Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Catalina Díaz Gómez, yo soy magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas y presidiré el día de hoy esta diligencia. Me acompañan mis colegas, señores magistrados Óscar Javier Parra y Alejandro Ramelli, también con facultades en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Entonces nos permitimos instalar esta diligencia siendo las 2 y 40 del día 22 de agosto de 2018. El propósito de esta diligencia es escuchar en versión voluntaria al señor quien fue convocado mediante auto número 012, emitido el 2 de agosto del presente año y notificado el 3 de agosto. En el marco del caso número 003, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate de esta Sala de Reconocimiento, a través del cual además se le corrió traslado de los informes en los cuales el señor ha sido mencionado. Esta sesión será grabada en audio y en video y de acuerdo con lo establecido en la ley, posteriormente será trasladada en su integridad a las víctimas. Su contribución no solo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para el cumplimiento de los compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, antes de iniciar con la sesión y para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a esta diligencia. Entonces, señor Ávila, por favor, indíquenos su nombre completo y su cédula. Buenas tardes, señores magistrados. El nombre mío es... Señor Ávila, ¿quién lo va a representar judicialmente? Me va a representar el doctor Luis Alberto Sepúlveda Villamizar. Doctor Sepúlveda, le ruego, por favor, que se identifique. Gracias, señora magistrada y señores magistrados. Muy buenas tardes. Luis Alberto Sepúlveda Villamizar, Consejo de la Ciudadanía 13.237.706, tarjeta profesional 61845, el Consejo Superior de la Obicatura. Soy abogado de Fondentec. Consta, entonces, ante este despacho, el poder a través del cual, pues, se le confirió la representación del señor a usted, doctor Sepúlveda. Simplemente para efectos del registro, le pregunto si acepta usted el poder conferido por el señor. Sí, señora magistrada. Procedo, entonces, a reconocerle personería jurídica al doctor Luis Alberto Sepúlveda Villamizar, con cédula de Ciudadanía 13.237.706 de Cúcuta, abogado de confianza del señor. En el marco del caso 003 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Le concedo la palabra a la señora delegada de la Procuraduría General de la Nación para que se identifique, por favor. Un atento y cordial saludo a la Honorable Magistratura, al señor compareciente y su abogado defensor, y a todos los colaboradores para esta diligencia. Mónica Sánchez Medina, Procuradora 161, Judicial Penal 2, asignada con funciones permanentes en la Procuraduría Delegada ante la JEP. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, procedo a explicar de manera breve el propósito y el objeto de esta diligencia. Entonces, señor, usted comparece hoy en el marco del caso número 003 de 2018, de esta Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, por hechos definidos por la Fiscalía General de la Nación, como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Señor, usted se acogió voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el Acta 307.8.9, en la cual usted se comprometió, a través de dicho instrumento legal, en primer lugar, a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas, se comprometió a atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre los cuales se encuentra esta Jurisdicción Especial para la Paz, a informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria condicionada y anticipada, a no salir del país sin previa autorización de la JEP, a no incurrir en causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y del parágrafo único del artículo 58 de la ley 18-20 de 2016. Quisiera, entonces, en primer lugar, preguntarle si es su voluntad, expresa, inequívoca, libre, reiterarse en acogerse a este procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que este procedimiento continúe. Señora magistrada, estoy voluntariamente presentándome a decir la verdad, nada más que la verdad, en esta audiencia. Esta manifestación para efectos de que se cumpla con lo previsto en el artículo 75 de la ley 19-22, reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como consta en el expediente, usted recibió y está disfrutando de su libertad condicionada, anticipada, transitoria. Esa libertad, como su nombre lo indica, es condicionada. La primera condición es atender los requerimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es uno de ellos. Y la segunda condición es aportar a la verdad plena. Quisiera, en este momento, reiterar lo que nuestra Constitución Política dice expresamente sobre qué es la verdad plena. Entonces, según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. Durante este proceso, según lo establecido en el Acuerdo Final, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. El incumplimiento por parte de los sometidos de cualquiera de las condiciones del sistema, en primer lugar la de aportar verdad plena, o de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá como efecto la pérdida de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías según el caso. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de manera rigurosa por la Jurisdicción Especial para la Paz. Me permito indicar en este último paso de esta explicación introductoria lo referido por el artículo 27A de las reglas de procedimiento, que es la norma que regula las versiones voluntarias, y quiero que sea muy claro, que se advierte que usted no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en esta versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. Le pregunto entonces, señor Ávila, si son claras para usted las obligaciones. Señora Maestra, son muy claras las obligaciones. Entonces, con lo anterior, agotamos esta breve explicación sobre el procedimiento y las obligaciones derivadas de las condiciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada, pues que están vinculadas al beneficio de la libertad condicionada anticipada. También hemos verificado la comprensión de estas condiciones y ahora, pues, vamos a continuar con las preguntas que nos permitirán, pues, esclarecer realmente lo sucedido y confirmar su aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva. En primer lugar, me permito preguntarle, pues, unas preguntas generales. En primer lugar, si a usted lo han conocido con otros nombres dentro o fuera del ejército. No, señora. Siempre me han conocido por el sargento primero. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de algún grupo étnico? No, señora. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Mi lugar de nacimiento. ¿Y su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí, señora. ¿Nombre de su padre y de su madre? ¿Cuál es su nivel de estudios? Tiene bachiller. En primer lugar, quisiéramos conocer cuáles son las razones por las cuales usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y se encuentra el día de hoy aquí en esta diligencia. Doctora, señora magistrada, las razones porque me acogí o me postulé a la Justicia Transicional para la Paz es colaborar con la verdad y buscar también mi beneficio de quedar libre totalmente y no quedar registrado ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría. Eso fue lo que nos explicaron cuando nos fueron a las conferencias sobre la JET. ¿Y cuáles eran sus expectativas al vincularse a las fuerzas militares? Pues cuando yo me vinculé a las fuerzas militares, pues era un joven todavía de 19, 20 años y pues yo vengo de ascendencia campesina y pues no tenía muchas posibilidades de empleo y uno miraba a las fuerzas militares como una fuente de empleo y pues colaborar a la patria defendiendo a Colombia. ¿En qué año ingresó al ejército? Yo fui a prestar servicio militar en el año 86, salí en mayo del 88, volví y ingresé en mayo del 91 hasta el 13 de mayo del 2017 que me retiraron por condena de las fuerzas militares. En este momento quisiéramos reconstruir un poco su hoja de vida en las fuerzas, entonces le pediría que nos precisara en qué fechas y por cuánto tiempo ejerció los distintos rangos militares. Yo ascendí a cabo segundo el 28 de julio del 92, después ascendí en septiembre del año 95 a cabo primero, después ascendí al grado de sargento, al grado de sargento segundo en el mes de septiembre de 1999, después ascendí al grado de sargento vice primero, si no estoy mal, en el año 2004 y a sargento primero en el septiembre del año 2009. No, es que quisiera que nos precisara en su carrera en qué unidades militares es tú, o sea, cada uno en qué unidades militares, por favor. Como suboficial del ejército, mi primera unidad fue el batallón Eres del Huepi, que queda en la Arandia Caquetá. La segunda unidad fue el batallón Vencedores con sede en Cartago Valle, pues ahí me agregaron al Chocó, por allá fui impactado en un combate en la pierna derecha. La tercera unidad fue el batallón de, pues él cuidaba lo que era la refinería en Barranca Bermeja, el batallón 98, me dice que ese era el batallón de Contrarillas 98, pero, perdón, no, ahí sí me estoy errando el batallón, porque me son tantos batallones, pero sí fue el batallón de Barranca Bermeja, un batallón de Contrarillas, no me recuerdo el número del batallón, pero sí estuve ahí. Mi cuarta unidad fue el batallón Luciano de Lugger en San Vicente de Chucurí. La otra fue el batallón Junín, que queda con sede en la ciudad de Montería. Después el otro fue en la ciudad de Bucaramanga, el batallón Recaute. De ahí salí trasladado para la brigada Móvil 15 con el batallón 98, que ahí fue donde sucedieron todos estos casos. Y de ahí salí trasladado, estuve, cuando terminé la Móvil 15, fui en comisión al Sinaí por un lazo de ocho meses. Cuando llegué, me trasladaron al GAULA de Montería, con sede en la ciudad de Montería, Córdoba. Y de ahí salí trasladado, que fue mi última unidad, que duré seis meses, el batallón de Alta Montaña número 4, Benjamín Herrera Cortés, con sede en Popayán. Y de ahí ya en el mes de, el 3 de agosto del 2011, pasé privado de la libertad. Hasta el año pasado que quedé con la libertad condicionada, el 3 de agosto del 2017. Bien. ¿Quiénes fueron sus superiores jerárquicos? Vamos a ver si me recuerdo de todos, porque pues fueron 20... En el batallón WEPI, que fue de Cabo II, pues tuve varios comandantes en el lazo que yo tuve como tres años, hubieron varios coroneles. Entonces, pues me acuerdo de un coronel de apellido Rueda, que le decían el Pecoso Rueda. Después en el batallón de... El Vencedores, tuve un comandante, el coronel Rodríguez, y un mayor de apellido Rincón Rincón Luis Francisco. Después el batallón de Barranca Bermeja, ahí sí no me acuerdo, porque yo duré 15 días ahí, ahí me agregaron a un batallón de reentrenamiento en Aguachica, duré un año y salí a hacer curso para Sargento II. Después el otro batallón que estuve en el Luciano de Luger, tuve a un coronel allá a la malla. Después en el batallón recauta en Bucaramanga, tuve al coronel que hoy es general, general Carvajal Villamizar. En el batallón de alta montaña, tuve a mi coronel... Se me escapa en este momento el nombre. En la brigada móvil 15, pues el comandante de la brigada móvil 15 era el coronel Herrera Fajardo Santiago. Y el comandante del batallón de 1998, ahí en la brigada móvil 15, era el mayor Terán. En el gaula de Montería, tuve como comandante a un mayor bautista, después se fue, llegó otro mayor, que en este momento la verdad no lo recuerdo. Esos fueron los comandantes que tuve, que eran los comandantes de los batallones o de los gaulas. Además de esos comandantes, ¿usted le reportaba directamente a algún otro? Pues uno siempre tuvo comandantes porque uno empezó como comandante de escuadra y empezó como comandante de escuadra y uno reportaba a ellos y ellos le reportaban al mayor o al coronel en las unidades, porque es un mando que empieza de abajo hacia arriba. Desde sus tenientes a coroneles y de los oficiales de cabo a sargentos primeros, sargentos mayores. ¿Qué condecoraciones ha recibido usted? ¿Qué condecoraciones ha recibido usted y por qué razones? Señora magistrada, pues yo recibí varias condecoraciones durante mi carrera militar, pero cuando pasaron al lugar de los hechos, pues recibí creo que la medalla de orden público y pues el premio de ir al Sinaí. Pues durante mi carrera militar en varias unidades recibí varias medallas. Recibí también una medalla de orden público en la operación Berlín en Bucaramanga en vida del general Carreño, porque él ya falleció. Tengo tengo pues varias medallas, creo que tengo la Córdoba, tengo la Nariño, son medallas por tiempo, por buena conducta. Hemos encontrado que usted recibió el distintivo o jineta de buena conducta y queríamos saber por qué lo recibió. Eso en cada grado le dan a usted un le dan a usted un ¿qué? una jineta de buena conducta. Por ejemplo, usted terminó el grado del cabo segundo, ya cuando usted asciende a cabo primero, pues ya eso van apareciendo aquí en las mangas, le van apareciendo las rayitas, esos son jinetas de buena conducta. Vamos ahora un poco a la Brigada Móvil 15. ¿Cuándo llegó usted a la Abril 15? A la Brigada Móvil 15 yo me presenté terminando, finalizando el 2000 el 2004 2004, 2005, no, 2005, terminando el 2005 porque me presenté en la Expro que queda con sede en Nilo, Cundinamarca porque ahí estaban los soldados terminando de salir como soldados profesionales y ya nos dieron a finales de año nos dieron permiso y nos presentamos todo en un sitio que le llaman el Juncal que era un batallón de reentrenamiento en el municipio de Aguachica. Ya de ahí nos repartieron unos, nos fuimos para Valle de Upar y otros se fueron para la ciudad de Ocaña. ¿Y cuál era su función en la Brigada Móvil 15? Mi función en la Brigada Móvil 15 era cuando empecé pues era reemplazante de pelotón cuando estuvimos por el lado del Cesar. Nosotros llegamos en junio del Cesar llegamos a la ciudad de Ocaña y siempre pues tuve un comandante el comandante que tuve ahí en la ciudad de Ocaña era el Teniente Forero Medina Carlos. Y además de Forero del Teniente Forero ¿tuve usted algunos otros superiores jerárquicos en la Brigada Móvil 15? Sí señora ¿Quién es? En la Brigada Móvil 15 pues ahí en el momento de ya a partir de junio del 2006 pues tuve el Teniente Forero pero pues ahí arriba pues estaba el comandante de batallón que era el Mayor Terán estaba el Coronel Rincón Amado que era el 3 de la de la Brigada que llegó en el año 2007 estaba el Coronel Herrera que era el comandante de la Brigada Móvil en el año 2007 ¿Y usted recibía órdenes de quiénes y qué rangos tenían ellos? El comandante directo mío era el Teniente Forero porque él era teniente y yo era suboficial el pelotón se compartía entonces lo dividieron en dos estaba Esparta 1 y Esparta 2 pero el directo comandante era el Teniente Forero que era el que yo tenía en el momento ahí ¿Y usted estaba digamos adscrito a cuál de las dos Espartas? Yo era el comandante de la Esparta 2 el Teniente Forero se fue trasladado no me acuerdo si fue en julio o agosto y ahí quedé comandante yo de la Esparta o sea comandante del pelotón pero el pelotón se siguió dividiendo en dos Espartas Esparta 1 que la tenía el sargento Ríos Marín y Esparta 2 que era donde yo estaba que era el comandante ¿Quiénes comandaban las distintas unidades de la brigada móvil 15 cuando usted estaba ahí? Doctora pues unidades la móvil 15 tenía cuatro batallones que era el batallón que era el batallón 96 97 y 98 yo me recuerdo del batallón mío que era el mayor Terán de los otros batallones porque como un batallón se divide en tres cuatro compañías y cada compañía tenía dos pelotones entonces es muy difícil es que inclusive no me acuerdo ni de los comandantes de las compañías del batallón 98 sino pues sé el mayor que era el comandante del batallón y sé el teniente porque era mi directo responsable hasta el mes de julio o agosto era el teniente forero sólo para confirmar usted estaba escrito al batallón contra guerrilla 98 si señora yo estaba escrito al batallón 98 de la móvil 15 y quién era el superior jerárquico de los comandantes de los batallones contra guerrilla el comandante de la abriga 15 era el coronel herrera fajardo y de ahí pues había una plana mayor que era el ejecutivo que en este momento no me acuerdo si era mi coronel castro quién era lo que sí sé que el 3 el de operaciones era el coronel rincón y ya seguían los comandantes de batallón que el batallón 98 era el mayor terán los otros tres batallones si trascenso pueden durar seis meses durar un año pueden durar los dos años y usted con qué comandantes de los batallones contra guerrilla y pues de la abriga móvil 15 tenía relación doctora el batallón 98 la sede del batallón era en el tarra allá como a mediados de a media o a principio del año 2007 sacaron un grupo especial entonces el grupo especial se llamaba grupo especial esparta el comandante del grupo era el teniente jorero y yo seguía en antigüedad o en rango que era sargento dice primero ávila y luego seguía sargento ríos y seguían unos cabos que seguía el cabo torral bo hernández seguía el cabo verdecia maestre seguía el cabo gutiérrez seguía el cabo moncada que era el de menos rango ahí y luego llegó trasladado a un cabo de apellido hernández usted usted nos nos indica que esparta entonces era un grupo especial que características diferentes o digamos por qué se reconocía o qué significaba que fuera un grupo especial una unidad especial en el ejército pues si hablamos de batallones como las fuerzas especiales pues son unidades especiales que las tienen para el combate entrenadas para para llegar a cualquier la desembarque en avión helicóptero en cualquier lugar de colombia para neutralizar al enemigo en este caso nosotros pues era un pelotón especial que sacaron soldados y suboficiales y oficiales de diferentes compañías del batallón 98 ese grupo especial quedó bajo el mando del coronel herrera solamente el coronel herrera lo dirigía y el tres que era el de el tres de la brigada que era mi coronel rincón y el comandante que era el teniente forero es especial que nos tenían para le toca más duro a uno por decir algo si había una información que había guerrilla por ejemplo en el municipio de San Calixto lo mandaban a uno llegaba y estaba entrenándose y que hay guerrilla en tal parte y lo mandaban allá mientras que los otros pelotones pues ellos viven andando sobre la jurisdicción haciendo como un control de área y pues también tienen información y les dan operación emisiones estáticas durante las operaciones pero pues a nosotros tenían un grupo especial era para donde supieran que había enemigo pues allá nos enviaban sólo para confirmarme es decir que ese grupo especial les reportaba directamente al comandante de la brigada móvil 15 sí señora tenía le reportaba al coronel herrera y recibía órdenes de ese comandante sí recibía recibía órdenes del comandante de la brigada y del 3 de la brigada que era el coronel rincón mientras cuando estaba el teniente forero al mando pues él era el que reportaba una pregunta excepcionalmente excepcionalmente puede ocurrir que este grupo especial rindiera cuentas a un mando superior al coronel herrera digamos por por algún tipo de fuerza mayor o por alguna necesidad de concretizar de alguna manera instrucciones había alguna posibilidad de una rendición de cuentas o una de una supervisión por fuera del coronel herrera no señor magistrado porque era un pelotón es la mínima pues casi entre la mínima unidad de mando durante una brigada móvil y mi coronel herrera pues era el comandante de la brigada móvil todos le reportaban a él pues nosotros deberíamos de reportarle al de pronto al mayor terán pero el mayor terán se encontraba en el tarra y era muy difícil la comunicación entonces se le reportaba era a mi correo herrera que era el comandante de la brigada móvil cuando se puede reportar reportar con el mayor que estaba en el tarra que era mayor terán pero estando uno en el área de combate es más durante el día tiene que reportarse cada hora reportarse al batallón o la brigada móvil porque para saber qué está pasando entonces a toda hora hay comunicación para confirmarnos entonces cuando empieza usted a comandar esparta 2 yo esparta 2 la empiezo a comandar del mes de septiembre creo que el mes de agosto agosto septiembre del 2007 porque yo salí trasladado de la brigada móvil salí el 20 de diciembre del 2007 salí para acá para Bogotá a hacer documentación para irme para el Sinaí que me fui en el 20 de enero del 2008 hablemos ahora de la central de inteligencia de Ocaña conocida como la SIOCA ¿qué era la SIOCA quien comandaba la SIOCA? señora magistrada lo de la SIOCA yo sabía que era una central de inteligencia pero de eso si no tengo conocimiento porque yo era al principio era el segundo al mando de Esparta y después quedé al mando de la Esparta que era Esparta 1 y Esparta 2 entonces no sé de la SIOCA quién la dirigía ni quiénes trabajaban en la SIOCA pero pero usted tuvo relación con la SIOCA o sea usted como comandante de Esparta o como segundo al mando de Esparta 2 tuvo relación con la SIOCA no señora porque la SIOCA tenía un primero tenía un oficial allá en el Carmen que fue donde ocurrieron los hechos tenía un que el teniente Camilo que es el teniente Ospina él trabajaba de civil ahí él hablaba con los campesinos con los comerciantes y él recopilaba información durante la semana y creo que él rendía porque pues nunca tuve certeza creo que él rendía un un boletín de inteligencia y lo mandaba a Ocaña con ese boletín la SIOCA lo procesaban y sacaban las misiones tácticas que es lo que desarrolla uno como pelotón que está allá en digamos en el en el monte digamos así me puede precisar señor Ávila el nombre de ese enlace de la SIOCA en el Carmen los nombres que usaba esa persona señora magistrada primero estuvo el el teniente Ospina Plata que él se llamaba ya Camilo por seguridad de él él casi nunca tenía así roce con nosotros que está uniformado por seguridad porque era una zona roja después como el si no estoy mal creo que el 18 o 20 de julio llegó a reemplazarlo ya el sargento vice primero Tellez es decir que el nombre de Camilo es como un seudónimo sí señor es un seudónimo por o sea por protegerlos a ellos allá por la seguridad y la seguridad personal de ellos hablemos ahora de las yo yo quisiera profundizar en el rol que tenía la inteligencia los oficiales de inteligencia o el aparato de inteligencia en las operaciones que ustedes hacían es decir la la inteligencia que antecedía las misiones tácticas ustedes no tenían entonces mucha interacción ni con sioka ni ningún otro tipo de antecedente de inteligencia o quién cómo funcionaba en el en la unidad en la que usted trabajaba la el aparato de inteligencia señor magistrado como le dije anteriormente no le puedo afirmar algo porque pues yo me encontraba en el adelantado o sea en el área que era el Carmen Norte de Santander y la sioka se manejaba en Ocaña eso se lo va a aclarar cuando ustedes vayan llamando de pronto mi coronel Herrera que era el comandante de la móvil 15 él sí le va a decir a quién tenía cargo de la de la sioka y quién eran sus comandantes de batallón él sí le va a decir qué función tenía la sioka con los comandantes de pelotón o compañía que se encontraban en el área de combate hablemos ahora de las muertes de civiles presentadas como bajas en combate ocurridas en la jurisdicción de la brigada móvil 15 qué sabe usted de esas muertes en qué circunstancias ocurrieron señora magistrada sería posible que usted me fuera preguntando proceso por proceso o en nombre para yo irle respondiendo sí señor pero en términos generales conoció usted que en la jurisdicción de la brigada móvil 15 se presentaron muertes de civiles presentadas como bajas en combate luego iremos profundizando hecho por hecho sí señora por eso he venido y me he postulado a la JED para decir la verdad nada más que la verdad ustedes me preguntan y yo les voy respondiendo hablemos entonces del caso del señor pues que fue calificado por la justicia ordinaria en primera y segunda instancia como homicidio en persona protegida y por el cual fue condenado hechos del 8 de mayo de 2007 usted que recuerda esos hechos como sucedieron quien era el señora maestrada yo me encontraba ahí en el municipio del carmen con el teniente furero y él un día me dijo sargento ávila vaya con un soldado a un determinado sitio del municipio me dijo parece ahí que ahí va a llegar el teniente ahí va llegar porque le se que era el teniente espina y él le va a mostrar a un miliciano y le va a decir cómo se llama que él es miliciano yo fui con el soldado rodríguez ortiz jefferson y nos paramos ahí luego se nos arremó el teniente espina y me dijo sargento si está viendo el señor x yo disimuladamente volteé a mirar y y el soldado también dijo la gente dice que él es miliciano y se llama entonces pues yo lo dejé presente y el soldado también eso pasó ese día yo no volví a tener contacto con él después a los días yo me imagino que él hizo un boletín de de inteligencia y lo mandó a la ciudad de Ocaña la COCA o al comandante de la brigada móvil entonces a los días me dice el cabo Gutiérrez mi primero me llegó un paquete me llegó un paquete de la ciudad de Ocaña entonces le dije que es entonces él me dijo que era un fusil AK-47 entonces el cabo no sé quién se lo mandó sino que dijo que le había llegado una encomienda a mí si me decían cuando yo ya quedé al mando del pelotón el mes de agosto para adelante hasta el 20 de diciembre que yo salí a mí si mi coronel Herrera me decía que le diera permiso al cabo al cabo Gutiérrez para dónde se iba para la ciudad de Ocaña se iba porque había la costa no sé ahí fue cuando el cabo pues iba apareciendo con las armas entonces el día 7 de mayo del año 2007 nos llegó una misión táctica el teniente jovenero estaba ahí y me dijo sargento Ávila haga la misión táctica a usted le toca a usted entonces en la misión táctica había registrado mi nombre que iba de comandante de esa misión o esa operación yo salí con el grupo mío que ahí iba el cabo Gutiérrez que era el pultero con sus soldados iba el cabo Verdecia y iba el cabo Torralbo conmigo salimos más o menos a las 9 de la noche ahí llegábamos un guía que era un viejito que él ya murió le decían alias el diablo nunca supe cómo se llamaba él sabía dónde quedaba la finca donde íbamos a hacer la misión táctica la finca él no sé si era cuidante era mayor de moquera donde vivía la víctima nosotros llegamos el señor nos llevó cerca la casa ahí y me dijo la misión táctica perdón la misión táctica decía que había un grupo guerrillero porque les había subido remesa entonces el viejito el informante nos decía que llegábamos frente a la casa porque uno subía y el camino seguía y la casa seguía como a 50 metros a mano derecha estaba la casa en un cafetal entonces que nosotros subiendo que tuviéramos mucho cuidado porque más arriba tenía el campamento la guerrilla donde estaban a los que le dieron la remesa subió el cabo Gutiérrez subió el cabo Verdecia ellos llegaron hasta arriba al cerro y no se encontró nada entonces dejé el cabo Verdecia en todo el cerro más abajito dejé el cabo Gutiérrez y luego me hice yo con el cabo Torralbo eso fue más o menos 4 de la mañana porque el viejito se devolvió dijo que le daba miedo un combate de pronto lo matan él se devolvió 6 de la mañana pues los perros ladraban pero no para el lado donde estábamos nosotros sino para el lado de abajo por donde nosotros habíamos subido entonces le daba el cabo Torralbo le dije Torralbo bájese con su grupo que en ese grupito iba el soldado Rodríguez Ortiz Jefferson le dije vaya que hace un registro y mire a ver que es lo que pasó el cabo bajó como 300 metros y se hizo al lado el camino cuando me llamó y me dijo mi primero aquí tenemos retenido a un muchacho que el soldado Ortiz lo reconoció que es el miliciano que que les mostró dijo yo le pedí los documentos él no los tiene pero él me dijo que se llamaba entonces que hago le dije no pues téngalo ahí entonces el cabo Gutiérrez como todos teníamos radio radio pequeño entonces el cabo Gutiérrez escuchó yo me primero yo ya bajo yo ya bajó a hablar con él yo le baje pero tenga mucho cuidado porque aquí hay guerrilla porque la información es que tenemos guerrilla entonces el cabo bajó y pues yo no me di cuenta sino que él si bajó y dice el cabo Torralbo dice mi primero yo lo tenía sentado así como a tres metros donde estaba estaba sentado en el camino y el cabo Gutiérrez bajó inmediatamente le pegó un tiro en la cabeza y un tiro en el costado en un costado y así fue que apareció muerto el 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 entonces pues de hablada nos pusimos de acuerdo todo y se hizo pasar como como un combate de encuentro con la con la guerrilla como se pusieron ustedes de acuerdo a quien se le ocurrió la idea de hacer pasar a a esa persona como muerto en combate pues el cabo gutiérrez dijo dijo mi primero yo tengo órdenes porque yo la verdad yo no era que me reportara con mi correa herrera en ese momento porque el comandante era el teniente jorero al teniente jorero se le se le reportó dijo y por qué lo mataron cerca a la casa eso tenía que pasarse como un combate pero era más lejos yo le dije no es que el cabo gutiérrez bajó y él no ni preguntó ni nada sino que le pegó un tiro porque él ya llevaba órdenes directas no sé quién porque él llevaba un fusil y entonces le colocó el fusil acá 47 y lo hicieron pasar como un guerrillero del ELN pero usted sabía que llevaban el fusil yo sabía que él tenía el fusil en el Carmen cuando llegó el fusil pero yo la verdad no sabía si lo llevaba o no entonces cuando él bajó entonces dijo no mi primero esto hay que hacerlo pasar como un combate porque aquí le colocamos el fusil y son las órdenes que yo tengo entonces se reportó como un combate de encuentro y eso fue lo que se hizo pasar ante la justicia penal militar y ante la fiscalía ya después el cabo una informante que tenían el cabo dijo que no que eso haya sido una muerte extrajudicial y entonces el cabo empezó a contar todo entonces ahí fue cuando empezamos a pasar detenidos los oficiales que estaban en ese pelotón pero entonces las órdenes al cabo quién se las dio señora magistrada como le digo yo en el momento yo le dije que bajara y él cometió ese homicidio pues yo soy culpable por haberme prestado para hacerlo pasar como un combate de encuentro las órdenes pues las dirá él cuando ya lo llamen a declarar o mi coronel herrera o el teniente jurero pero él dice que no le toca hacerlo para dar como un combate de encuentro que ya tenía órdenes de arriba la verdad no sé de quién de arriba sería pero en lo que usted nos ha narrado sólo para precisar cuál cuál fue el rol en su conocimiento de herrera en esos hechos mi coronel herrera era el comandante pues él hablaba con el teniente jurero y él si tenía pues como se dice línea directa por teléfono con el cabo entonces pero lo que yo le diga señora magistrada que el coronel herrera le dio la orden sería ser un mentiroso porque yo no escuché de que le hubiera dicho eso entonces pues como le digo el cabo que fue el primero que él aceptó los cargos ante la fiscalía de que esa era una muerte extrajudicial él le va en el momento le va a corroborar y le va a decir la verdad quién le dio la orden para hacerlo como un combate de encuentro yo sí reporté como un combate de encuentro yo le reporté al teniente jurero y el teniente jurero le reportó a la brigada no sé quién le recibiría en ese momento el reporte si fue mi coronel herrera o el que estaba ya en comunicaciones en ese momento usted conoce los expedientes que obran sobre estos hechos y allí se menciona el rol de rincón amado en su conocimiento qué rol habría podido tener rincón amado en estos hechos el señor coronel rincón amado era el 3 de la brigada móvil quiere decir el oficial de operaciones todo lo que tuviera que ver con operaciones de mi coronel rincón tenía que ver porque pues él era el que el que planeaba ya con creo que con mi coronel herrera y con la cioca no sé entonces pero pues él sí él era conocedor de todo porque él era el 3 de la brigada móvil entonces perdón señora magistrada pues eso lo que esa es mi participación y pues yo acepto mi responsabilidad en esa en esa en esa víctima porque pues eso es lo que yo sé le estoy dando la verdad porque yo la verdad quiero colaborar con la verdad y pues salir de estos de estos problemas porque pues tengo familia tengo hijos y y con la justicia ordinaria pues ya es muy difícil uno pues como se dice ganar un proceso y después de esos hechos recibieron algún tipo de beneficio de felicitación de algo y por parte de quien lo que pasa es que cada pues cada seis meses le daban a uno por tiempo le daban un permiso de de quince días y pues cada quien tiene unas vacaciones por por ley entonces por ejemplo yo como era sargento pues yo pedía mis vacaciones para cualquier mes de del año y los soldados pues a ellos como era cantidad entonces ellos los sacaban a vacaciones todos en grupo y en ese entonces le daban unos cinco días de permiso por cada muerte en combate o sea que por ese hecho específico recibieron ese tipo de permisos si señor si señor magistrado se recibían cinco días de permiso y los que se destacaban digamos los que tuvieron el lugar de los hechos pues una felicitación entonces pues ahí ese día pues yo imagino que tuvo felicitación al teniente Borero que era el comandante de pelotón así no haya ido porque pues él era el directo comandante mío allá en el área y luego y yo también resulté felicitado ese día y el cabo Gutiérrez si yo quisiera profundizar en algunos de los hechos que usted nos plantea en relación con cuando el cabo le menciona que había que hacer esto con el fusil etcétera yo quisiera que nos explique por qué un sargento en ese contexto le hace caso a un cabo en esas circunstancias usted tenía en ese momento mando sobre él por qué por qué razón que lo movía usted a no no ejercer su autoridad sobre el cabo señor magistrado estando no allá en el área de combate y pasa una cosa de esas pues uno siempre va a pensar que que se va a embalar como dice en el ejército que va a pasar detenido entonces dijeron se dijo al cabo primero pues si este si este este señor es miliciano pues hagámoslo pasar como un encuentro como un combate de encuentro y se le coloca el fusil y todo y entonces la verdad pues yo acedí a eso y los que estamos ahí pues todo mundo acedieron a que se presentara como un combate de encuentro con el LL un poco de seguimiento de este punto porque esta persona está también involucrada al cabo con el fusil que se que se consiguió para para desarrollar estos hechos era usual que llegaran estas encomiendas con fusiles a cabos en el marco de la brigada no señor lo que pasa es que el cabo no sé que hablaría él con mi coro del rincón que era el 3 de operaciones pero todo lo hablan con el cabo todo lo hablan con el cabo yo era como era el reemplazante a mi me decían arranque con la misión táctica para tal parte pero en sí ya el cabo llevaba órdenes que era lo que se iba a hacer eso esa es mi explicación o sea que según usted está indicando el cabo se comunicaba por radio directamente con el comandante de batalla por radio no señor maestrado por teléfono ellos se comunicaban por teléfono ¿era satelital o algo? ¿era cómo? ¿el teléfono oficial o era un teléfono que no estaba registrado ¿qué teléfono era? no teléfono celular teléfono personal del suboficial señora Avila ¿nos puede recordar el nombre de ese cabo? completo el nombre del cabo el nombre del cabo es Néstor Guillermo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar Sobre la digamos identificación de usted conocía que existiera una lista que preparaba la SIOCA o el enlace de la SIOCA o algún grupo con nombres de personas que podrían ser digamos después ejecutadas no señora magistrada la lista se la inventó el mismo cabo Gutiérrez porque él hablaba con la gente y entonces porque la verdad en ese municipio cuando nosotros llegamos en el mes de marzo abril no me acuerdo bien la gente civil no hablaba con uno porque le daba miedo porque había mucho miliciano y los vacunaban o le sacaban la cuota como se dice vulgarmente y si los veían hablando con nosotros ellos tenían miedo que tomaran represalia con ellos ya cuando empezaron a suceder estas cosas ya la gente fue cogiendo confianza con el ejército con la tropa y ya daban más información entonces al cabo por decir algo le decía X persona Julano es miliciano y el cabo iba haciendo una lista y entonces le hacía creer a la gente que él tenía una lista pero en ningún momento ni a mí como sargento ni al teniente forero como comandante del pelotón nos mandaron una lista sino que el cabo mismo fue creando una lista con la información que le daban ahí en el municipio y ¿por qué los superiores hablaban con el cabo y no con usted? Señor magistrado vuelvo y le digo no sé no sé qué pasó con ellos allá pero vuelvo y le digo eso lo aclarará entre ellos yo solamente cumplía órdenes lo que me decían Ávila arranca una misión táctica para tal lado pero el cabo ya llevaba las órdenes concisas ¿de quién? no sé si era el coronel Rincón el coronel Herrera él lo va a aclarar en el momento de que lo llamen acá él le va a aclarar todo solo para tener claro el coronel Herrera en ocasiones le pedía a usted que le diera permiso a este cabo Gutiérrez para por ejemplo recibir estas armas o organizar estas operaciones señor magistrado él solamente me decía Ávila déjeme salir al cabo cuando yo recibí que quedé al cargo del pelotón del mes de agosto en adelante el resto eso lo manejaban por medio del teniente Forero el teniente Forero dejaba salir al cabo porque me imagino que lo han llamado no sé para que él saliera pero a mí solamente me decían déjelo salir y para de contar ahí entonces ya al cabo no sé si se iba para Ocaña se iba para otro lado yo solamente cumplía con dejarlo salir y solo para aclarar las fechas consta en los expedientes que los hechos en que se ejecutó al son del 8 de mayo del 2007 y entonces ¿cuándo sería su ingreso a Esparta? digamos señora magistrada yo ingresé a Esparta que se creó el grupo especial Esparta si no estoy mal fue en el mes de diciembre del año 2006 salimos en operación y hicimos varias operaciones nunca hubieron combates de encuentro pero nunca hubieron bajas ni de guerrilla ni de soldados en el mes de marzo abril nos dijeron Esparta tiene que irse para el Carmen porque el municipio lo tienen aislado la guerrilla la delincuencia hacían retenes la gente le daba miedo salir del municipio inclusive la alcaldesa ¿por qué? porque estaban molestando mucho y el que no pagara pues lo amenazaban de muerte entonces por esos hechos nos mandaron allá que eso empezó eso empezó creo que la primer muerte creo que fue creo no estoy muy bien seguro ¿usted conoció de una suerte como de competencia entre pelotones compañías unidades especiales por resultados? no señora maestra en ningún momento yo conocí que hubiera una competencia ni por pelotones ni por compañía ni por batallones ¿recibió usted o recibió la unidad bajo su mando las unidades bajo su mando algún tipo de presiones para producir resultados operacionales? no presiones si había porque uno todos los días a las 5 y media 6 de la mañana cuando se reportaba o se hacía el programa con la brigada uno tenía que decir por decir algo buenos días mi coronel Esparta 2 se reporta sin sin bajas o sin combates hace 5 días 8 días 1 mes 2 meses el tiempo que iba entonces de una forma u otra era una presión era una presión para uno y cuando usted se refiere al coronel en esos programas ¿qué coronel se refería y cómo funcionaba ese programa? ¿es un programa de radio y cómo funcionaba eso? señora magistrada es un programa radial donde todas las unidades batallones compañías y pelotones se reportan pues nosotros reportamos al comandante de la brigada porque eso se debe reportar es al comandante de batallón pero no salía la comunicación porque eso es un hueco entonces salía eraucaña entonces el reporte lo recibía muchas veces el coronel herrera o lo recibía el mayor rincón el coronel rincón el que estuviera en ese momento ahí sí no le puedo precisar porque muchas veces no están ellos están en reuniones o están en en otra ciudad entonces el que sigue al mando o en rango bajando es el que hace el programa radial con las unidades que se encuentran en el área de operaciones ese programa era diario se hacía un programa con el el 3 que era el oficial de operaciones que era mi coronel rincón y si él no se encontraba pues el que le seguía él en el en el que en el en rango o en el mando ahí ¿por qué? porque había la brigada pues tiene un mando que era mi coronel herrera luego seguía el el jefe de estado mayor que era el encargado de de pagar de viver y todo que no tiene nada que ver con eso que ese que en ese tiempo era mi coronel Castro y luego seguía el coronel rincón que era el de operaciones y está también el el coronel lo mayor que era el de la SIOCA que ese sí yo nunca porque no lo cambiaban cada nada y no sé porque yo la verdad nunca tuve acceso a la SIOCA mentiroso sería si yo le dijera eso sino que eso se va aclarando en el camino pero el programa radial sí se hacía en las mañanitas con el el de operaciones y con el comandante de la brigada y en las noches se hacía con el de operaciones solamente cuando se habla de resultados cuando se habla de resultados operacionales a qué se refiere exactamente resultados operacionales en una brigada móvil pues son capturas caletas o droga que se coja o muertes en combate esos son los resultados operacionales entonces uno se reportaba y decía llevo tantos días sin resultados entonces los resultados pues va a todo lo que le acabo de explicar ¿era la misma reacción de los comandantes frente a una desmovilización por ejemplo una captura que a una muerte? no, para un comandante no es igual una captura con una muerte ¿por qué pasa? porque la mayoría de las veces capturaban un miliciano comprobado que estaba en el orden de batalla hecho por la inteligencia y lo llevaron a la fiscalía y lo soltaban entonces ya después no podían volver a capturar a la misma persona por como miliciano porque ya iba a tener una demanda o algo entonces pues yo me imagino que por eso terminarían las determinaciones o sea que ustedes no entendían como un buen resultado una captura una desmovilización sino una muerte pues si en combate o en el área de combate un buen resultado era una baja en combate que era una muerte ¿y qué sucedía con aquellas unidades que no reportaban durante algún tiempo muertes? pues la presión la presión del comandante pues que le decía bueno pero ¿qué pasa? que no dan bajas y mire y tal pelotón está dando resultados tal pelotón da otro resultado y hay batallones que no están dando resultados llevan tantos días sin resultados necesitamos bajas capturas y pero pues hasta ahí la presión pero más allá de presionarlos ¿pasaba algo en concreto o simplemente les decía todo el día lo mismo y ya? no pues ahí pues ahí les decían que no que se iba a quedar plasmado en el folio de vida que nos iban a dar de baja porque no habían resultados operacionales y hay muchas formas de pronto de presionar ¿y a quienes daban más resultados qué les pasaba? ¿o cómo les iba a quienes tenían más muertes en combate o supuestas muertes en combate? ¿cómo le iban a hacer esa unidad? pues una unidad que estuviera dando resultados legales o ilegales pero los iban a tener en buena estima y como le digo por cada muerte fuera legal o ilegal pues eran cinco días de permiso que le iban a dar a ese pelotón esa unidad y hablando más de de lo que usted sintió en ese momento de donde usted digamos accede a hacer pasar esa esa ejecución como un un enfrentamiento ¿usted por qué lo hizo? ¿y cómo se sintió en ese momento? pues señora maestra de un momento de una forma u otra no se siente mal pero me dijo el cabo me dijo mi primero ya son las órdenes que vienen de arriba hay que hacerlo pasar por una muerte extrajudicial por un combate y pues la verdad no sé y yo acedí a eso y por eso como les dije anteriormente esa es la participación que estuve yo en esa muerte extrajudicial y por eso les digo que pues acepto responsabilidades ¿y el tema del viaje al Sinaí tiene alguna conexión con esos resultados operacionales? pues sí y no ¿por qué? porque pues siempre ejército le pide a los comandantes de batallón a nivel nacional de que les manden un oficial un suboficial soldados candidatos para tenerlos en cuenta para hallarlos al exterior en ese momento pues yo me imagino inclusive al cabo Gutiérrez lo mandaron candidato a mí también y pues como se dice en el ejército me cuajó a mí pues de pronto porque ya me quedaba menos tiempo en el ejército porque ya pues era un viejo ya ya era sargento vice primero y él apenas era cabo primero le quedaba mucho más tiempo en el ejército yo supongo que de pronto fue por eso ¿quién lo recomendó para el Sinaí? pues pues yo me imagino que que fue mi correa Herrera no sé quién me mandaría candidato porque yo la verdad fue una sorpresa yo no sabía cuando me dicen me dicen sargento salga a hacer las vueltas para los documentos y todo un poco de exámenes médicos para que se presente en enero en la ciudad de Bogotá para que se vayan para el Sinaí en comisión de ocho meses entonces para mí fue una sorpresa porque yo no sabía que me habían mandado como candidato entonces no sé quién me mandó de candidato si fue mi coronel Herrera si fue mi coronel Castro si fue el coronel Rincón no sé y recuerdas por qué hechos lo envían al Sinaí por las bajas en combate no no señor ahí no le dicen a usted que fue por esto y por esto y por esto no a usted de allá de ejército les piden a las divisiones a las brigadas pues que manden un personal entonces ahí si no sé pues yo me imagino que lo tienen en buena estima uno y por eso lo envían porque si usted no ha hecho nada pues tampoco lo van a tener en cuenta antes de proceder respecto de los hechos en que resultó ejecutado vamos a darle la palabra a la señora procuradora delegada muchísimas gracias señora magistrada señor el ministerio público con fines de georreferenciación y con el fin de ilustrar el contexto de los hechos que usted en este caso admite podría recordarnos cuál era la jurisdicción de la brigada móvil 15 por favor señora procuradora la brigada de la móvil 15 pues casi era todo el catatumbo señora procuradora la jurisdicción de la brigada móvil 15 pues tenía mucho sector del catatumbo eso se lo puede directamente el comandante de la brigada móvil 15 que en ese entonces era mi coroel herrera él le puede concretar porque pues el rango mío no da para tener acceso a toda esa información bueno si era toda la zona del catatumbo y usted hacía parte del batallón 98 usted dice que el área del tarra el área del tarra era la sede del batallón 98 si señora procuradora el área del tarra la jurisdicción del tarra el municipio del tarra era el área del batallón 98 pero como yo era de una como una unidad especial que sacaron un grupo especial que se llamaba esparta y estábamos en el municipio del carmen que eso está lejísimos está como a casi hora y 10 hora y 20 en helicóptero entonces por eso estábamos al mando directo del abrigamo el 15 si igual es importante conocer toda la geografía para identificar todo lo que corresponde a la móvil 15 bueno entonces ya vemos que ustedes estaban en el municipio del carmen en punto de esa respuesta el ministerio público tiene la siguiente inquietud usted dice que el señor tenía siempre las encomiendas y las comunicaciones con él eran con Ocaña usted hizo esa afirmación que quedaba en Ocaña de la móvil 15 que funcionaba en Ocaña un batallón un pelotón una escuadra una compañía que tipo de de estructura funcionaba en Ocaña o a que estructura estaba escrito en Ocaña quedaba el comando de la brigada móvil 15 ahí se encuentra el coronel comandante de la brigada móvil 15 que son cuatro batallones en esa brigada móvil 15 pues hay un mando que era él luego seguía como dije anteriormente un el jefe de estado mayor que es el encargado de pagar y víveres y todo lo que es logístico luego sigue la operaciones y sigue lo que es el 2 de inteligencia que era la que montaron la Sioka pues él era un subalterno de la Sioka él no era ni comandante por algo lo mandaron inclusive él se encontraba de recuperación porque lo habían operado de un pie no sé y él por eso porque el ejército perder un teniente de grado teniente es para que tenga un pelotón una compañía al mando en el área de combate y él le dieron esa esa misión de ir allá a recoger inteligencia gracias entonces voy comprendiendo entonces la sede del comando de la móvil 15 quedaba en Ucaña según lo que usted acaba de contestar ahora de cara también a otro tipo de afirmaciones que usted ha hecho nos podría contar cuáles eran los grupos de influencia ya o sea cuáles eran en los términos militares que ustedes utilizan los enemigos en el sector en el área del Catatumbo no obstante pues desde luego la competencia principal de usted en la unidad especial esparta pero cuáles eran los grupos que ustedes debían enfrentar legalmente en el Catatumbo pues la gente lo ve por noticias y todo y pues yo sabía allá porque pues uno por ende siendo militar uno sabe allá se encontraba lo que era la FAR el ELN el EPL se encontraban BACRIN que en ese entonces operaban o delinquían alias los mellizos por el plan del Cesar y ya se estaban metiendo por y buscaron a meterse en ahí por el Carmen Ote Santander pues eso es lo que yo tengo conocimiento había bastantes actores de violencia por ese lugar de acuerdo a una de sus afirmaciones usted alguna de esas zonas de la gran comprensión territorial de la Móvil 15 usted la la calificó como zona roja quien calificaba y por qué estaba calificada como zona roja alguna de las áreas territoriales que usted menciona señora procuradora a nivel nacional inclusive yo creo que las entidades de la fiscalía muchas entidades saben que el catatumbo es zona roja ¿por qué? porque es una una zona que hay mucho narcotráfico cultivos de coca entonces se lo hubieran peleando entre los entre las bandas criminales o la Bacrina ahora y en ese entonces estaban todavía la los mellizos que eran dos hermanos que eran de eran paramilitares y narcotraficantes no sé y está el ELN que en ese entonces estaba alias Megateo que era el EPL entonces es una zona roja todo el mundo lo sabe por noticia y por todo porque es un es un lugar donde hay mucha violencia en punto ya del caso concreto de la usted refiere que para ese día 8 de mayo de 2007 usted fue el que quedó figurando en la misión táctica usted recuerda de manera específica que contenía la orden de operaciones o sea podemos hacer la equivalencia entre misión táctica y orden de operaciones y cuál era el contenido formal de la orden de operaciones y cómo se llamaba la orden de operaciones va incluida en la misión táctica eso es por ejemplo las operaciones las hace una brigada móvil con sus batallones pero como nosotros hemos de la mínima unidad entonces se hacía una misión táctica en la misión táctica iba y decía de que íbamos a buscar un enemigo que se encontraba no me acuerdo en ese momento la vereda donde vivía el osiso o la víctima de que la información o en la misión táctica decía que se encontraba las de arriba de la finca se encontraba un grupo del ELN acampando eso fue lo que decía en la misión táctica en la misión táctica no decía que tocaba ir a a dar de baja o neutralizar entonces como les expliqué a los señores magistrados durante todo este periodo que hemos estado hablando lo que pasó pero en la misión táctica en ningún momento decía que tocaba neutralizar o tocaba a la baja de acuerdo a eso usted nos explicó que usted se retiró un poco y cuando hizo un pequeño retorno encontró que el cabo Gutiérrez Néstor Guillermo Gutiérrez ya había ultimado al señor la pregunta es la siguiente señor una vez usted tiene la claridad sobre que el hecho ocurrido no es una baja en combate de ahí para arriba usted habla de arriba cuando saben hacia arriba que se trató de una baja que no fue en combate que la misión táctica corrió otro rumbo cuál es el momento en donde usted ya nos habló un acuerdo ahí como cobertáneo al hecho en el cual dicen vamos a decir que esto fue en combate pero en punto de escalar hacia arriba en qué momento se reporta que eso no fue un combate qué se supo y cuál fue el proceder hacia arriba respecto al comportamiento de ustedes señora procuradora en el momento que se reporta como una baja en combate pues en la brigada móvil allá pues de pronto si el coronel sabía porque si el cabo me dice ya tengo órdenes explícitas de hacer pasar esto como una como un combate de encuentro con el ELN pues yo imagino que allá pero en toda toda la gente no iba a saber lo que estaba pasando solamente los que estábamos ahí en ese momento y yo imagino que mi coronel o el que le dio la orden al cabo allá y el teniente forero que estaba en el pueblo pues él sí sabía qué estaba pasando cuando se precipitan las acciones judiciales contra ustedes es decir al día siguiente tantos días después cuando se precipita una acción ya sea de justicia penal militar o de fiscalía en relación con ese hecho concreto cuánto tiempo después en relación con el hecho en este momento no me recuerdo pero sí fue creo que porque inclusive al levantamiento fue la doctora jurídica que no me acuerdo en este momento que ella fue a mirar el levantamiento por el CTI más no ella solamente iba a mirar nada más pues nos saludó cuando llegó pero no fue más lo que ella yo solamente saludó y mirar que hicieron el levantamiento pero yo supongo que ella no sabía nada de qué estaba pasando ella pensaba que de verdad era una muerte en combate luego nos llaman cuando ya sale uno a Ocaña a permiso o nos sacaban a reentramiento o algo entonces nos van llamando a la oficina jurídica a hacer como una descarga de los hechos o una versión libre inclusive disciplinaria y bueno eso era disciplinario que hacía después ya pues nos llama la justicia penal militar a declarar y pues todo se declaró como si fuera una muerte en combate ya cuando se que se dice que se destapa todo que creo que capturaron la informante no sé llaman al cabo Gutiérrez y él dice que que eso fueron muertes extrajudiciales y te dan la fiscalía a 73 de Cucuera nos empezó a llamar una última pregúntica una última entonces la última para vamos a hacer un recesto a las 4 solamente una quisiera saber el Ministerio Público si usted antes de estos hechos recibió como debe ser instrucciones en punto de las reglas de encuentro temas de derechos humanos y de IH todo lo que supone la capacitación en reglas de encuentro en las fuerzas militares pues se supone que nosotros como militares debemos de saber que son las reglas de encuentro por ejemplo digamos si uno se encontraba en un sitio como una emboscada que se llamaba y usted miraba a entrar al enemigo tiene que hacerle una proclama ¿cuál es la proclama? somos tropas de la Brigada Móvil 15 o somos de la Esparta entregue las armas se le respeta la vida siempre se hace una proclama si se capturaba al señor por ejemplo si estaba detenido tocaba respetarle la vida pero en ese momento no se hizo se violaron todas esas todas esas normas bueno vamos a hacer un breve receso cinco minuticos pueden pasar al baño respirar un poco antes de continuar con la diligencia bueno siendo las cuatro y dieciséis de la tarde del veintitrés de agosto se reanuda esta diligencia de versión voluntaria donde comparece el en el marco del caso 003 muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad vamos a continuar esta diligencia hasta las cinco y media pues es evidente que no vamos a alcanzar a abordar el objeto integral de la de la diligencia entonces vamos ahora a proceder sobre los sobre los hechos en que fue ejecutado y luego convocaremos una nueva fecha para continuar la diligencia vamos a reservar un tiempo suficiente seguramente pues todo un día para que podamos abordar en detalle los demás hechos y pues así se pueda dar lugar a la verdad plena en el marco de lo que exige la constitución política vamos entonces a los hechos pues que calificó la justicia ordinaria como homicidio en persona protegida y quería pues recibir su versión de esos hechos que pasó allí solo para que conste en el registro el doctor Alejandro Ramelli tuvo que retirarse para atender un otro compromiso ineludible señores magistrados aquí presentes esa muerte fue ocasionada en el en la vereda Las Abejas creo que en el municipio de Santander yo pertenecía al batallón recaute a mí me llegó una misión táctica y porque ese señor había subido bastantes batallones o sea pelotones de diferentes batallones a capturarlo a neutralizarlo y nunca había sido posible porque él aparecía en el orden de batalla de una compañía del ELN inclusive inclusive tenía más hermanos en la guerrilla yo salí con una misión táctica y bajé por el municipio de del playón Río Negro llegué mucho más adelante no me acuerdo y por ahí me desembarcaron los carros yo duré como 4 o 5 días inclusive pasé por una parte de Norte de Santander para llegar al sitio Las Abejas por atrás porque si pasábamos por el frente pues se iban a dar cuenta la información era que yo iba con yo llevaba de guía el hijo de una señora que vivía ahí en el lugar de los hechos ¿por qué? porque la señora tenía unas ovejas de esas lanudas blancas y el señor que le iba a cobrar 300 mil pesos porque todo el mundo en esa jurisdicción le tenía miedo a él porque sabían que él era un miembro del ELN el señor que nos llevaba a quien yo no me acuerdo el nombre ni nunca se me dio por por grabarme ese nombre él era hijo de la señora que vivía en el lugar de los hechos a la que le iban a cobrar los 300 mil pesos que llegaba el domingo a las 11 de la mañana y nosotros pues nos hicimos a la aldea una casa abandonada que ahí en ese sitio el bateón recaute una vez dio en un combate mató 17 guerrilleros del ELN entonces él se adueñó de esa finca y entonces de las ovejas se le metían allá entonces le iba a cobrar como un pastaje no sé a la señora entonces ese día no me acuerdo la fecha porque hace bastante efectivamente a las 11 de la mañana llegó el señor en un caballo blanco y lo amarró en esa casa abandonada y nosotros salimos y él no salió corriendo ni nada él se asustó cuando nos vio ahí y él le dijo somos tropas del bateón recaute me permitan sus documentos y el señor se llamaba presidente de junta de acción comunal de la vereda de minerales que quedaba al otro lado en ese momento los soldados me presionan a mi primero vamos a matarlo vamos a matarlo le dije no lo vamos a matar yo le dije la misión mía era retenerlo capturarlo mi primero si usted no hace y si nos toca matarlo a usted también lo matamos yo le dije pues máteme hermano pero ese señor no se va a matar entonces yo le dije bueno me voy a reportar había un cabo primero que en ese momento me haces sino el apellido que es Castro le dije Castro que es dependiente aquí con los soldados y con el señor cuide el señor porque el señor lo vamos a reportar al batallón vivo y me fui yo como 200 metros a la parte más arriba donde estaba el resto de pelotón y cuando iba llegando al pelotón sonaron una cantidad de disparos cogí el radio y me volví con el soldado operador y al señor lo habían matado y lo colocaron en el bordo de la casa abandonada y cuando llegué le dije yo bueno y ahora que como vamos a reportarlo no mi primero que que aquí el un soldado tiene un tiene un revólver que no tiene papeles que le ponemos el revólver resultado de los hechos pues yo hace día eso señores magistrados yo hace día que se presentara eso como un combate de encuentro por miedo de verdad por perseverar mi vida entonces reportamos un combate un combate que el señor había llegado y que que había sacado unas caletas de un poco de material viejo que había que los soldados después lo encontraron y que le habíamos dicho alto que somos tropas del batón recaute que que haga alto y entonces en ese momento el señor defundó un arma nos disparó salió corriendo y en el cruce de disparos al señor le metieron 14 tiros de impacto de fusil y cayó muerto eso fue lo que se dijo ante la justicia penal militar que llegó la la señora juez ella fue hasta la vereda a tomar declaraciones tomó como 30 declaraciones a los campesinos y y pues entonces decían que era un campesino que era el presidente de la juntación comunal después ya cuando mi coronel dejó tropa fija ahí en el lugar de los hechos en toda esa vereda la gente empezó a bajar a Ucaramanga a dar diferentes versiones que ellos habían dicho que era un campesino por miedo a la represalia de la guerrilla él se aparecía como como era el que reclutaba el que secuestraba daba órdenes a quien mataban y aparecía en el orden de batalla hubieron varios guerrilleros desmovilizados que fueron y declararon de que de que él si era jefe de eso lo malo fue que se cogió vivo y se le dio muerte que no debió hacer eso yo no compartí eso pues ya después de muerto por miedo por temor a mi vida si hice eso de que de que fue en un combate que pasó con él entonces los soldados se le colocaron un revólver 38 y y se reportó al batallón y vinieron a hacerle a recogerlo porque no hubo levantamiento porque es una zona también de alto riesgo la juez no vino y entonces ni la fiscalía entonces lo recogieron y se echó el revólver y todo lo que había y un material que se recogió que se encontró una caleta que se dijo que él lo llevaba pero él no lo llevaba fue que se le colocó y lo llevaron y lo descargaron en el batallón Caldas allá y al otro día como a las 8 de la mañana el CTL hizo levantamiento allá en Bucaramanga eso fue lo que pasó y por eso yo acepto responsabilidad en eso porque me presté por temor a mi vida a decir que fue un combate de encuentro señor Avila usted era el comandante de ese pelotón sí señora yo era el comandante de pelotón y en una organización tan jerárquicamente organizada como el ejército donde las órdenes son para cumplirlas ¿cómo puede ser que sus hombres se insubordinen y no cumplan una orden suya? señora magistrada lo que pasa es que al señor todo el mundo sabía que era que era miliciano y que le he encargado de vacunar y de todo el cruce de la vereda y en el batallón se sabía eso pues a mi me mandaron a capturarlo vuelvo y le digo yo dejé encargado un cabo ahí porque como usted dice hay una jerarquía yo tengo un cabo primero dejo el cabo mi cabo me responde por la vida mientras yo voy a bajar el radio a reportarme porque era reportarme arriba le dan muerte y por eso estoy contando la verdad lo que pasó entonces se hizo pasar como como que fue un combate de encuentro la justicia penal militar tuvo el caso como 5 o 6 años y después lo mandaron a la justicia ordinaria a la fiscalía y ahorita el mes pasado perdón en marzo pasado de este año fuimos condenados a 30 años en primera estancia en este momento está en segunda estancia en el tribunal ahí en Bucaramanga y usted ve alguna algún parecido entre el caso de pues si hay bastante semilitud pero como le digo eso pasó en el 2003 2004 pasó en Bucaramanga y si lo hice por por temor de mi vida porque los soldados me amenazaron ni primero si toca matarlo lo matamos y los soldados lo saben y creo que si van a decir la verdad porque ellos se están postulando a la JED no están privados de la libertad ni nunca tuvieron pero esa fue la verdad entonces por eso estoy aquí señora magistrada diciendo lo que pasó si solo para aclarar un poco lo que nos está contando a ver para tratar de entender cómo ocurre este hecho en el que los soldados no siguen esta orden suya al igual que en el otro caso pues también nos mencionaba que no había sido pues por no se había respetado pues su su mando pero entonces eso venía ocurriendo otras veces con este mismo pelotón de soldados y cabo primeros o sea ya o fue de la nada ellos dijeron hay que matar a esta persona señor magistrado eso eso fue de la nada ¿por qué? porque que nosotros duramos cuatro, cinco días, ocho días dando haciendo como una infiltración para llegar al lugar de los hechos entonces ellos se sentían pues cansados y y mis sargentos mi primero pero es que ¿cómo se le ocurre que lo vamos a entregar para que después lo suelten si es que han venido varios batallones de diferentes unidades a buscarlo y nunca lo han cogido porque se le ha volado y ahorita lo tenemos y lo vamos a entregar se va lo van a soltar porque primero que yo era presidente de juntación comunal y la vereda por miedo lo iban a lo iban a hablar envían por él pues eso es lo que decían los soldados pero ya después de que lo habían matado porque es que yo dejé un cabo primero con cabo primero pasó primero por cabo segundo después por cabo primero yo le dije me responde por la vida del muchacho es más ese cabo no está metido en ningún proceso ¿por qué? porque el cabo no da ni para adelante ni para atrás para hablar en lo jurídico porque afuera pues él habla normal y todo sino que lo que es los nervios y todo entonces tomó la determinación que solamente caballo como comandante directo ahí y seis soldados que son los que los que están en el proceso pero no tiene nada que ver porque eso fue en el 2000 eso fue en el 2000 2004 y lo de la brigada móvil ya fue en el 2000 2007 muy diferente ninguna persona ninguno que está ver ahí yo y después de esos hechos usted decía que tienen similitud ¿en qué se le parecen a usted como hechos y en qué se le parece digamos lo que le pasó a usted como comandante? la similitud es que ahí pues le sobecieron una orden de un soldado y el cabo porque el cabo permitió o no sé porque ellos dicen que un soldado le hizo un disparo al señor estando ellos hablando ahí es lo que dice porque yo no me di cuenta y le rozó una pierna y entonces el señor salió a correr entonces cuando corría pues ellos dijeron se van a volar y tomaron la decisión de disparar a todos los que estaban ahí y lo dieron de baja y no lo dejaron ni en el sitio donde cayó sino que lo sacaron a la esquina de la casa y luego cuando yo bajé yo le dije ¿por qué eso? le dijeron la orden ¿qué pasó? mi cabo Castro usted me responde a mí y en el resultado de la operación ni metimos al cabo caso no lo metimos en las declaraciones porque pues el cabo como se dice vulgarmente le iba a embarrar entonces y se mantuvo en esa en esa en esa posición se mantuvo hasta ahora o el último hasta hace como dos años que tuvimos un alegato de conclusión que se y esperando el fallo del señor juez y el fallo fue de 30 años y lo que pasó con la muerte ahí fue que el cabo bajó y no esperó ni preguntó ni nada sino que de una vez lo mató esa es la similitud que le digo yo ahí pero en la muerte ninguno me amenazó ni nada sino que ya estaba la muerte dada y el cabo dijo no mi primo eso hay que reportarlo como una muerte en combate porque ya tenemos órdenes y la orden que daba el teniente Jorero abajo por radio también que tocaba reportarlo como una muerte en combate esas son las similitudes porque ninguno de los dos portaba armas ni ninguno hizo una resistencia armada sino que se tomó la determinación del cabo Gutiérrez con el uno quitarle la vida y el otro le hicieron un disparo y se le corren y lo mataron mientras yo bajaba con el radio pero cuando yo fui a declarar a Bucaramanga que yo me encontraba privado de la libertad le dije ¿y ahora qué van a hacer mis soldados? se les levantó el muerto ¿no? no me amenazaron ese día ahora tengas las consecuencias ¿cómo es el nombre completo del cabo primero? ¿es apellido Castro? de apellido Castro ¿y el nombre? para ver la cámara el señor magistrado es de apellido Castro la verdad ya tantos años yo no me acuerdo y como él no está en el expediente el cabo Castro no sé si los soldados cuando lo llamen porque ellos están postulando a la JED irán a dar el nombre completo del cabo el cabo ya lo retiraron de las fuerzas militares el sargento porque lo retiraron de sargento ¿y usted recibe alguna felicitación por esos hechos? sí señor yo recibí una felicitación y los soldados todos los que están en el proceso conmigo recibieron felicitación pero en el batallón ellos creyeron y creen que fue una muerte que fue una muerte en combate porque a mí me salí con una misión táctica el señor ese que iba conmigo el civil que era el hijo de la señora él sí sabía que iban a hacerla que él iba a ir a extorsionarlo pues a mí me mandaron a neutralizarlo ¿qué es neutralizarlo? capturarlo o darlo de baja yo lo retuve porque ni lo capturé ni lo hubiera capturado porque estuviera vivo lo retuve y mientras fui y dejo un cabo encargado con cabo primero que me seguía al mando lo dejo encargado y voy a reportarme y mientras voy a reportarme ellos toman la decisión de quitarle la vida al señor esa fue mi participación ahí y por eso yo pues acepto mi responsabilidad en la muerte del señor vamos a ¿qué pasó? volvamos a la brigada móvil 15 ¿y qué pasó después de la muerte del señor? después de la muerte del señor pues el día 9 vino el CTI y le hicieron el levantamiento y se lo llevaron entonces la familia sí bajó allá al Carmen a reclamar de que que le hayan matado al hijo de que de que él no él no era guerrillero pero pues ya se había reportado como una muerte en combate y ya no había más que hacer pues ya con él pues como le digo lo sacaron se lo llevaron al municipio de Ocaña allá creo que le hicieron necrosis no sé y después le entregaron a la familia entregaron los hizos a la familia ya yo no sé más de sobre la muerte del señor eso fue lo que pasó ¿y hubo otros hechos parecidos en los que usted participó? sí señora sí y cuando me pregunten por cada proceso yo le voy a decir qué pasó en cada proceso cuénteme en lo que usted conoce y le consta qué hechos siguieron y cómo se fue su participación en esos hechos donde yo participé bueno después vino es que no no sé cómo cómo el doctor el proceso de los me dicen los caballos ese es con en sus en sus palabras en su recuerdo como usted lo tenga en su como usted recuerde como usted lo recuerde y le conste bueno hubo otro proceso donde dieron dos muestras en combate que fue el teniente Borero con el cabo Gutiérrez un día como a las dos de la tarde me llama el teniente me dice sargento aliste la gente y yo aquí le voy a ir a orden yo bajé ya con mi gente listo con equipo y todo y me dijo déjeme al cabo Gutiérrez yo le dije bueno qué ordena mi teniente dios si ve esa loma que hay al frente allá donde va a la carretera dios váyase donde está esa carretera hasta donde termina y monte una seguridad allá yo le dije qué pasó dios no es que tenemos dos dos sujetos retenidos dios déjeme al cabo Gutiérrez mi teniente pero cómo me voy a ir yo en pleno día si hay guerrilla por ahí que me monte en un campo minado o que me embosquen y me maten los soldados no hermano usted cumpla la orden ni váyase yo cumplí la orden y me fui con mis soldados y llegué hasta donde termina la carretera me hice en una parte alta me dios cosita y ahí me quedé esa noche como a las tres y media cuatro de la mañana solo como un combate una plomacera el que llamamos una plomacera cerca al pueblo ahí en ese en esa vieron muerte a dos a dos señores eran guerrilleros no eran guerrilleros no me consta porque yo no los vi ni vivos ni muertos cuando yo bajé en las horas de la tarde ya el CTI o no sé la fiscalía había ido y habían hecho el levantamiento y se los habían llevado para Ocaño pero yo sí supe que que ellos habían le habían quitado la vida a esos dos muchachos ¿Recordaron la misma los novos que los muchachos? no la verdad no recuerdo porque sé que le llamamos el proceso de los caballos porque ellos esquivan en caballo y eso fue cerca eso fue como el no sé si fue el 18 de junio del 2007 algo así fue así ¿y cuál es el asunto con los caballos? porque las víctimas iban a caballo y cuando les dispararon pues iban a caballo entonces pues uno para distinguir entre proceso y proceso decía el proceso de los caballos ¿y cuál fue su participación ahí en esos hechos? señora magistrada mi participación es la que le comenté anteriormente que el teniente jurero me dijo que tenían dos retenidos y que cumpliera la orden que me fuera donde me mandaba que inclusive yo me fui de mal genio porque iba en pleno día y era la cartera de acá por una loma destapada y desde lejos miraban la tropa cuando iba subiendo sin embargo yo cumplí la orden y me fui y ellos hicieron lo demás pero yo le digo no sé cómo los mataron ni cómo se llamaban porque mi única participación fue en eso que yo acepto responsabilidad claro porque yo supe que eso había sido una muerte extrajudicial eso es lo que yo sé señora magistrada y usted como comandante de ese pues de ese pelotón digamos ¿qué pensó y qué acciones resolvió tomar pues para hacer digamos hacer respetar como sus órdenes su persona señora magistrada en ese momento yo estaba bajo el mando del teniente Forero él era teniente el oficial es si yo un día sabe usted o ya sabe el ejército pues más que todo lo manejan los oficiales y los oficiales somos subalternos así seamos sargentos primeros seamos sargentos mayores somos subalternos de los oficiales así sea un oficial recién salió de la escuela yo sea sargento primero tengo que obedecer órdenes del oficial entonces el teniente era el comandante del pelotón que el pelotón se dividía en dos espartas esparta 1 y esparta 2 entonces me dijo arranque con la esparta pero déjeme al déjeme al al cabo Gutiérrez y pues lo que se dice ve que ellos cometieron el el ilícito ahí por la muerte extravicial con los dos señores y lo que yo sí mi participación fue haber subido hasta donde se terminaba la carretera pero nunca disparado ni disparé ni ni vi ni lo vi los señores los vi vivos ni muertos pero yo acepto responsabilidad porque supe que había sido una muerte extravicial en este proceso de los caballos donde donde fue que municipio que vereda los hechos los hechos ocurrieron creo que se le llama la vereda del salobre eso es del municipio del del Carmen Norte de Santander perdón le tenía una pregunta respecto a cómo operaba el encubrimiento es decir usted nos dice no participé en la en la no dispare pero cómo cómo encubrían dentro de la unidad militar para hacer pasar esto como un combate en este caso de lo que ocurrió con estos muchachos que le dispararon mientras estaban en sus caballos o sea qué rol cumplía usted dentro de ese encubrimiento o cómo lo encubrían los otros si es que eso era así señor magistrado como le digo yo era su alterno al teniente forero lo que estaba pasando en ese momento hasta que yo cogí el mando del pelotón que fue hasta el mes de agosto pues yo era su alterno al teniente forero y pues sí todos los que estábamos en ese pelotón oficiales y suboficiales y soldados pues sabíamos lo que estaba pasando pues que todo el mundo pues hacía silencio pues no sé pues ya se han pasado las cosas se pasó lo primero digamos con el señor pues ya todo el mundo determinó de hacer silencio y pues alguien participaba cuando le tocaba pero pues eso es lo que pasó y en el caso que usted refiere como el de los caballos si usted digamos se fue lejos cómo sabía que las víctimas iban a caballo porque los mismos soldados dijeron de que iban a caballo y cuando yo bajé por el lugar donde vieron las bajas ahí estaba había un caballo muerto y estaba la sangre y todo así digamos como cuando vean un partido de fútbol que está pisada en la tierra y todo estaba así estaba con sangre y había un caballo muerto y en ese caso también hubo consecución de armas que se usaron para hacer pasar las muertes como bajas en combate señora magistrada ahí no sé porque yo la verdad no tuve en el lugar de los hechos y no sé qué armas le colocaron si le colocaron armas porque para poderlo hacer pasar por muertos en combate le colocaron armas pero no sé ni quién dio la orden eso sí lo que sé fue que lo hizo el teniente Forero Medina Carlos con el cabo Gutiérrez y yo sé que en el momento de que porque ellos se postularon que lleguen aquí a donde estoy yo pues ellos van a aclarar quién le dio la orden por qué tomaron la determinación de hacerlo y qué armas le colocaron usted nos decía ahorita que esto empezó a volverse digamos como que se sabía que estaba pasando y que cuando al que le tocaba pues le tocaba qué qué se decía entre los digamos los los soldados los oficiales los oficiales se hablaba sobre lo que estaba pasando qué se decía qué qué pensaba usted de lo que estaba pasando señora magistrada casi no se comentaba nada ahí de todo el mundo sabía lo que estaba pasando y de pronto era como ya algo normal o sea nadie comentaba nada de que mire que a este señor lo mataron así que a este lo mataron así lo único que se sabía era que eran milicianos que eran milicianos sí pues fueran milicianos o no fueran milicianos pues el deber de todos nosotros debería pues entregarlos a la a la autoridad competente que es la fiscalía y pues ya yo determinaría si los dejaban detenidos o no pero no quitarles la vida pues eso fue lo que lo que lo que lo que pasó pero y cómo sabían que eran milicianos porque la población civil en el municipio la gente comentaba de que ellos eran los que extorsionaban ellos eran los que vacunaban el pueblo por eso el pueblo después de los dos meses el pueblo está la población civil ahí el pueblo estaban contentos con con el ejército porque dejaron de molestarlos ya podían salir a la ciudad de Ocaña por la carretera y no había peligro que salieran a un retén y robarlos y matarlos y ni extorsionarlos en el municipio entonces por eso fue que el cabo Gutiérrez esa fue la famosa lista pero en ningún momento llegó ninguna lista de ningún comandante sino que el cabo fue armando su propia lista y pues había un informante que después de del mes de junio eh eh ella tenía ella el cabo Gutiérrez y creo que mi cura del rincón eran los que tenían la información y todo y y tomaban la determinación bueno pues hay un miliciano así pues vamos a hacer una misión táctica y y se ha de baja ese señor usted tenía la la sensación en ese momento que estaba bien lo que estaba pasando alguien les hacía sentir que eso estaba bien que era que era aceptado eh señora magistrada pues sí porque el pueblo decía bueno pues ya nos quitaron un problema ya dieron de baja a a alias digamos Moncholo por decir algo porque él también cayó por ahí eh y era de milicianos porque pues el pueblo dicen que eran milicianos y ya el pueblo ya dejó de 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 que lo extorsionara y todo pues uno decía bueno pues no murió una persona eh inocente pero pues sí se le quitó la vida a una persona eh desarmada eh violando pues muchas normas de de derecho humano usted sigue digamos con la convicción de que esas personas eran milicianos no señora eh yo el único que sí sé que que era miliciana porque estaba en una misión estaba en en el el orden de batalla que es lo que tienen los batallones porque los batallones digamos eh la guerrilla digamos de batallón recaute en Bucaramanga eh por tal sector del INQUE tal frente del LN por tal sector del INQUE tal frente de la de las FARC y saben más o menos cuántos bandidos tiene cada cuadrilla y qué armas tienen por los informantes que sean por los guerrilleros que se han ido desmovilizando y van dando la información dan el nombre de comandante y todo y por eso se organiza una orden de batalla los que pasó en Carmen Norte de Santander lo que estoy hablando ahorita eh pues uno pues creía por lo que decía la gente pero no aparecía en un orden de batalla yo le estoy diciendo que eran milicianos pero pues no les puedo confirmar que que hayan sido no hayan sido milicianos pues sí se les quitó la vida sin no se le no se le respetó no se le respetó el derecho a la vida porque estaban desarmados y dentro de la institución usted sentía que eso estaba bien visto que eso era aceptado que eso era lo que se creía que debían hacer pues no era que yo creyera que se debía hacer sino que pues si ya eran órdenes que habían que ya tenían todo organizado pues que tenía que hacer yo porque es que yo tampoco puedo hasta ahora que salió lo de la justicia especial para la paz que nos puede beneficiar a muchos eh mucha gente ha guardado muchos secretos muchas cosas de operaciones porque por miedo a que pronto le quiten la vida a uno porque es que son personas armadas y uno cuando uno sale fuera del batallón si uno se pone por decir algo eh si yo hubiera dicho que que el soldado que el señor de Bucaramanga que los soldados lo hayan matado así 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 eh los soldados no me hubieran podido matar ahí pero afuera si me hubieran podido matar entonces mucho soldado mucho oficial mucho oficial de pronto de bajo de bajo rango de una forma u otra teme por su vida entonces pues si ya pasó pues tiene que uno quedarse callado para precisar algunas cosas que nos ha dicho Mencius no usted era y al al cabo Gutiérrez y al coronel Rincón o sea usted estaba mencionando que ellos manejaban una lista los tres o sea digamos que era nos mencionó que la señora y el señor Gutiérrez se reunían también con el el coronel Rincón en relación con estos listados o sea podría profundizar un poco más en ese detalle señor magistrado después del mes de de mayo como en junio que el que el cabo Gutiérrez tomó contacto con esta señora eh pues el cabo decía que que no pues que que él hablaba con el coronel Rincón y con quiere decir que que el coronel se reuniera con con esta señora si no directamente el cabo la señora tenía o o administraba un bar de del pueblo y ella era la que pues ahí al bar llegaban a tomar gente entonces ella decía no pues culano de tal es miliciano entonces ahí era donde el cabo iba haciendo la lista pero en ningún momento el coronel tenía una lista ni sino que el cabo era el que sea la lista y él él le diría no sé si ella era al coronel Herrera o era al coronel Rincón mi coronel pero el culano de tal es miliciano entonces ahí era cuando llegaban las misiones estáticas y y se cometían los ilícitos y bueno como usted nos ha dicho hubo pues varias muertes que fueron pasadas como bajas en combate usted participó activamente en alguna en la jurisdicción del PIN 15 señora magistrada yo aquí le estoy diciendo la verdad porque si yo omito algo yo sé que me voy a perjudicar como yo le digo por ejemplo en la muerte de yo llegué hasta el sitio repartí la gente por la seguridad de cada quien porque en la misión táctica decía de que había un grupo guerrillero a las 6 de la mañana mandé al cabo Torralbo de que hicieron registro y se quedó y cuando se fue cuando reconocieron al y cuando el cabo Gutiérrez bajó y lo dio de baja pero en ningún momento yo tuve en el lugar de los hechos que dijera disparé o que vi cuando cayó no en ninguna de las de las muertes estuve ahí en el lugar de los hechos ahí donde dispararon no señora más o menos cuántas muertes hechas pasar como bajas en combate recuerda usted en el periodo que usted estuvo en la brigada móvil 15 diciembre del 2006 a diciembre o enero del 2008 cuántas muertes recuerda usted que se hicieron pasar como bajas en combate señor maestral no no en este momento no me recuerdo de todas pero donde yo tuve participación directa o indirectamente pues está la está la de el señor que eso fue antes eso fue para en Santander la de un señor que en este momento está en investigación que es la de que fue creo que el 9 de septiembre creo que fue el 13 12 13 de agosto que ya ahí si estaba yo al mando de del pelotón hay una muerte que fue el 7 de el 7 de junio que fue el señor creo que es porque yo me encontraba de permiso el señor fiscal me vinculó a ese proceso y yo si estaba en la Esparta el teniente me dijo Ávila váyase para para Ocaña que el coronel Carlos lo necesita para darle permiso porque yo le había solicitado un permiso por una calamidad familiar entonces hasta ese día tomaron la terminación de sacarme yo llegué yo allá a las como a las 7 de la noche llegué a Ocaña a las 5 de la mañana me llama el cabo Gutiérrez y me dice mi primero di una baja yo le dije pero si yo me vine y no había información de nada la única información que había era que iban a traer un guerrillero muerto de la ciudad de Cúcuta entonces me dijo no mi primero yo di una baja después le cuento entonces a mí se me dañó el permiso porque mi colega me dijo Avila váyase con el CTI para el Carmen porque hubo una muerte por allá y váyase y quédese ahí otra vez entonces ahí se me llegó el permiso cuando yo llegué como a las 10 de la mañana con el CTI ya habían hecho el levantamiento con el con el inspector de policía del municipio del Carmen y y yo que me bajo el helicóptero lo montaron al 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 ociso y se lo llevaron para Ocaña eso es lo único que yo sé de la que me vincularon si el cabo me quiso vincular en la muerte y pues yo le provee al señor fiscal de que de que yo no me encontrara en el momento porque lo que dice el cabo fue que la señora cuando entraron con el muerto a la 1 de la mañana dice que que a las 2 de la mañana la llamó que se encontraba en el velorio del que trajeron de Cúcuta y que le dijo Gutiérrez aquí hay un un guerrillero tomando entonces Gutiérrez que le dijo será que usted lo puede sacar yo voy a mirar dice Gutiérrez en la declaración que a las 4 de la mañana volvió y y lo llamó le dijo que lo tenía en el puente el cabo dice que él se bajó con unos soldados llegó allá porque es lo que dice el cabo en el en el expediente dice que que él le colocó un casco un fusil sin sin munición y lo sacó como en en fila india detrás del holdout por todo el pueblo porque el señor ya borracho y lo sacó más arriba del pueblo y formó un combate ficticio y lo mató eso es lo que yo sé porque está escrito ahí no porque yo me haya dado cuenta porque yo me encontraba en la ciudad de Ocaña ¿recuerda el nombre el nombre de la víctima? no él es no me recuerdo el nombre pero el expediente sale como y fuera de los que casos que usted nos ha mencionado digamos ¿cuántos cree usted que podría haber en la brigada móvil 15? bueno señora 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 magistrada lo que yo estuve participé directo directamente en la de en la de en la de y la de los caballos porque fui hasta el hasta donde terminaba la carretera pero pues hay otra muerte que fue saliendo del que fue la primera del municipio del Carmen saliendo hacia Guamalito en un sitio que llamaba el basurero que eso fue el cabo Gutiérrez con el teniente Río no sé qué pasó porque apenas yo escuché que le decía hablar al teniente con el sargento y después le mandó al cabo Gutiérrez a mí me dijo el me dijo el teniente que me subiera a un sitio alto donde dejé el helipuerto y sonó un combate pero ahí viene abajo del basurero y ahí vieron donde baja un señor no sé cómo se llama porque pues ni me quise enterar de eso sí sé que fue una muerte extrajudicial y otra fue ¿cuándo sería esa última a la que usted se refirió? señora magistrada yo creo que no me recuerdo pero eso fue si no fue en el mes de abril fue sí yo creo que fue en el mes finales de marzo o en el mes de abril es decir sería la primera de este tipo de muertes que usted conoció cuando llegó a la brigada móvil 15 o hubo otra anterior a esa con la esparta donde yo me encontraba en la jurisdicción del Carmen Norte de Santander esa fue la primera después siguió la de después siguió la de después siguió creo que la de los caballos ya después siguió la de que ya yo me encontré como ante pelotón y siguió la de la de que fue como el 9 de septiembre hubo una hubo otra que que tuvo el teniente jorero con el sargento ríos y el cabo hernández que eso fue en un sitio le llaman tierra azul entre el Carmen vía ocaña que yo aparezco ahí pero yo me encontraba abajo del Carmen en un sector que llama guamalito me encontraba 9 kilómetros y esa muerte la dieron del Carmen 8 kilómetros arriba yendo hacia ocaña yo me encontraba una distancia de 17 kilómetros y ni sabía que habían dado esa muerte para que vayamos en un en un orden cronológico hablemos un poco más de la primera de la primera que usted se refirió en abril cuéntenme un poco más cuéntenos un poco más qué pasó qué le consta de esos hechos qué fue exactamente lo que pasó señora magistrada a mí la verdad no me cuesta nada ahí yo acepto responsabilidad porque supe que había sido una muerte extrajudicial y no denuncié pero no participé como le digo el teniente me dijo que me hicieran en el puerto yo me fui para con un soldado y dispararon abajo y dije qué pasó entonces fue que que habían dado una baja pero sí fue una muerte extrajudicial pero ni sé cómo se llama ni vi ni fui ni me di ni me quise enterar más ellos le darán la versión cuando cuando se presenten acá el teniente bolero con el sargento río y el cabo gutiérrez el cabo gutiérrez si estaba casi en todas en la de tierra azul el cabo no se encontraba ahí y él dijo él dijo que él había estado viendo que yo lo tenía haciendo reten abajo en guamarito ese día le dije gutiérrez ¿por qué no bajas el carro? no mi primero es que hubo un combate y era una muerte arriba en tierra azul y ante la justicia penal militar o no sé él acepta responsabilidad de eso de que él estuvo ahí si él no tenía siendo retene entonces señor maestra yo acepto mi responsabilidad en todos estos procesos que me meten ahí porque yo quiero yo tengo una familia yo quiero salir libre de todo esto y pues para eso se creó la GED para que uno diga la verdad más que la verdad yo digo la verdad hasta donde yo sé que vi pero hay procesos que no sé que fueron muertes travesiales porque están en investigación y me y me vincularon a esas muertes sin haber estado pero entonces uno sí escuchó que eran muertes travesiales pero el teniente ahí en su momento o la de tierra azul él contará sus hechos es decir ¿ustedes nunca le dieron una orden directa de ejecutar personas? no señor maestra a mí no me dieron una orden directa porque para no tener el cabo a mí me decían debe salir el cabo o vaya con el cabo y el cabo ya tenía pues como todo montado pero ahí él decía el cabo Gutiérrez que nosotros de una forma u otra como comandante o reemplazante pelotón que ha ido pues no sabiendo lo que estaba pasando y de una forma u otra pues se presionó porque pues no denunció o o o no impidió que se hiciera eso por eso yo estoy pues aceptando mi responsabilidad en todos estos procesos ¿recuerda usted los hechos en que fue muerto el señor señora magistrada no en este momento no sé si de pronto usted me dijera en qué fecha o algo porque yo no se me hace conocido el nombre del señor en 30 de junio de 2007 en el Carmen entonces será será el señor de creación de Moncholo si fue el señor ah no no el señor porque se fue el 7 de julio no no señor no sé no no la verdad no sé creo que eso fue con otro con otro pelotón nosotros nos encontramos en la fecha nos encontramos el permiso si nos permiten a los magistrados tres minutos vamos a retomar la sesión usted estuvo con un año en realidad un año en la vega muy 15 ¿correcto? señora maestra yo tuve dos años en la vega muy 15 nosotros llegamos a finales del 2005 al pueblo de Nilo que llegaron a la escuela de arreglamento a conocer a los soldados que iban a conformar la brigamos del 15 de ahí nos dieron permiso a los soldados y a todos y a los comandantes y toda la brigamos y se reunió en el Junkal es un corregimiento de la ciudad de Aguachica Cesar y de ahí el batallón 98 que estaba bajo el mando del mayor Terán lo mandaron para la serranía bueno es un límite como se suena de de Valladolpar hacia arriba porque iban a conformar un batallón de alta montaña y nos mandaron allá allá durábamos un brazo de seis meses no hubieron combate no hubieron captura no hubo nada y los otros otros tres batallones mandaron creo que para el sur de Bolívar y los otros lo mandaron para el que lo tuvo eso lo voy a aclarar al señor comandante de la Bolívar cuando él compadezca acá en el municipio del Carmen entonces usted cuánto tiempo estuvo en el municipio del Carmen sí tuvimos aproximadamente unos nueve meses porque nosotros llegamos si no estoy mal en marzo a finales de marzo y hasta el 8 de diciembre que yo salí se quedó la Esparta allá con otro comandante que no no me recuerdo quién fue el que mandaron para allá porque yo salí a hacer papeles para él para el Cine y ¿usted por qué cree que estos hechos de muertes presentadas como bajas en combate se empezaron a dar o sea ¿en qué momento se empezó a dar esto y por qué? Señora magistrada pues la verdad no tengo cómo cómo responderle porque pues como le dije yo la primera muerte que dieron fue un sitio llegando a o saliendo de del cambio norte de Santander vía Guamalito que sobre el sargento Ríos con el con el cabo Gutiérrez y el teniente Bolero que yo sí tengo participación porque supe que eso había sido una muerte extrajudicial más nunca fui no manejé nada porque yo estaba bajo el mando del teniente y el teniente me mandó una parte alta donde caía el helicóptero no fue esa fue mi participación entonces pues yo me considero responsable por no haber denunciado porque en ese momento el mando lo tenía el teniente Bolero pero esto es más una pregunta de su opinión en su opinión ¿por qué pasó? ¿por qué se dieron esas muertes? Señora maestra pues en mi opinión creo por lo que le ven pasando al municipio porque el municipio se encontraba amarrado o secuestrado ahí porque ni la alcaldesa podía salir a Ocaña porque les daba miedo que les salieran por la carretera y los extorsionaban de una forma u otra y pues la gente decía que eran milicianos que habían sido del ELN que han sido paramilitares y allá pues todo lo que se decía era que todos que habían matado habían sido milicianos entonces pues yo creo que por eso fue que que se tomó la determinación como rescatar el pueblo de tanta extorsión tanta amenaza Sí yo quería preguntarle un poco pero entonces en qué momento si su postura si su opinión es esa respecto a cómo opera este fenómeno en la zona pero en qué momento se decide cometer matar personas para presentarlas como bajas en combate o sea en qué momento es usted llevaba varios años en el ejército en qué momento se normaliza eso en qué momento se volvió común y por qué o sea le entiendo había un contexto difícil etcétera pero usted tiene una trayectoria militar en varios lados entonces y eso no ocurrió todo el tiempo no ocurrió en una forma tan masiva o tan tan numerosa en qué momento se volvió así y por qué señor magistrado para mí pues ahí en el lugar donde nos encontramos en la jurisdicción del Carmen Norte Santander pues como le digo la primera que se cometió fue la que hizo el teniente Río con el el sargento Río con el teniente de Forero y el cabo Gutiérrez en la salida del Carmen en un sitio que le llaman el basurero y como ya se dio la primera y se pasó como como muerte en combate pues yo creo que ahí adelante fue que se vino el desenlace de pues como ya se pasó la primera pues se vino la segunda la tercera la cuarta y la quinta sucesivamente pues esa es mi opinión ¿no? ¿Pero en qué momento empezaron a aceptar que eso fuera así? digamos de un momento pasa este hecho que involucra un sargento Ríos menciona usted ¿recuerda el nombre completo del señor Ríos? en ese momento no sé que Río Marín Río Marín pero no 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 me recuerdo totalmente el nombre y entonces ocurre este hecho y en que hubo algún tipo de instrucción de que esa era la nueva forma de hacer de presentar las bajas señor magistrado en este momento la que logro recordar el el cabo Gutiérrez en el momento que se contactó con pues si ya habían ocurrido como como dos muertes que fue la la primera que fue a finales de marzo o abril a principios de abril y la de después de que se contacta el cabo que empieza a nombrarle ciertos milicianos al cabo Gutiérrez el cabo Gutiérrez le toma contacto con el con el coroel Rincón y le dice mi coroel pero aquí se pueden dar muchos resultados porque hay 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 muchos milicianos entonces ahí es la famosa lista y ahí es donde se vino el desenlace entonces pero toda la brigada móvil no sabía lo que estaba pasando allá se sabía lo que estaba pasando el personal del pelotón Esparta 1 y Esparta 2 que era un solo pelotón eso es entonces yo creo que ahí sí de verdad la determinación se vino de que el cabo se enlaza con y empieza la información de pocos milicianos o que habían sido del ELN o que habían sido paramilitares y seguían extorsionando en la zona esa yo creo que de ahí fue donde se desenlaza todo una última cuestión que se nos había quedado tal vez por fuera sobre el señor que usted mencionaba que se hacía llamar el diablo que funcionó como guía para llevarlos hasta hasta quien era quien era ese señor la verdad ya era un viejito como de 75 años yo nunca lo había visto cuando me dijeron que mira porque se parecía al diablo porque era más tirando como como a méndigo porque él vivía lo que la gente tenía una casita lo que la gente le diera de comer y era toma trago y toda esa vaina entonces él vivía como en una forma como como degenerada su forma de vida entonces pues él siendo de la región él él sabía entonces le preguntó yo imagino que le preguntaron que si conocía el sitio entonces él se ofreció a llevarlos allá pero un señor que que solamente nos vio ese día hasta ese sitio y el señor pues salimos nosotros de la de la jurisdicción esa y ya salimos para otras unidades y el señor dice que se murió se murió ya de viejo yo creo pero él se les ofreció a digamos a la unidad como guía o lo buscaron de alguna manera o tenía alguna función formal señora magistrada en este momento yo no me acuerdo si el cabo Gutiérrez lo ubicó o el teniente pero lo ubicó lo único que sé es que me entregaron al señor como guía para que me llevara hasta la finca donde vivía él llegó como unos 200 metros más abajo dijo yo de ahí para arriba no subo porque yo sé que la guerrilla está ahí entonces él se devolvió eso es lo que pasó pero que yo ayer ha dicho que él fuera guía que no señor así ya me lo entregaron y él sí me dijo no sargento yo lo llevo hasta tal vez de los hechos que hoy día nos demoraba bastante porque ya el señor por la edad no caminaba rápido este señor era de la red de cooperantes o usted no lo sabe no no señor no lo sé y usted cree que él recibía algún pago por estas indicaciones que les hacía yo sé que que sí le dieron pero no sé cuánto le darían si le dieron 50 mil pesos 100 mil pesos porque pues según la información o lo que sea pues así me lo pagaban porque es que una información pues no sé cuánto le pagaría la la SIOCA o el o el 2 de la brigada no sé la verdad no sé cuánto le dieron sí sé que sí le dieron algo pero no sé cuánto le dieron bueno yo creo que vamos a dejar hoy por ahí se convocará una nueva sesión para continuar con esta con esta versión voluntaria en las próximas semanas donde abordaremos en detalle pues los hechos que usted nos ha mencionado muchas gracias y entonces damos por por terminar la diligencia del día de hoy siendo las 5 y cuarto de la tarde del día 23 de agosto